Frontera olvidada absolutamente con peruanos que quisieran ser parte de otro país, algo terrible. Jorge Det viajó a una provincia muy aislada llamada Purus, a donde se llega a través de vuelos solamente de acción cívica de la Fuerza Aérea o vuelos charter. No, no hay vuelos comerciales ni cerca. También estuvo en la comunidad de Palestina, ambas ubicadas en la región Ucayali. Luego, a un par de minutos, cruzando el río Purus, pasó a la ciudad brasileña de Santa Rosa. ¿Cuál fue el resultado impactante en esta crónica? Que les vamos a mostrar las grandes diferencias que existen entre los pueblos del Perú y Brasil a dos minutos de distancia. Y el sentimiento, sobre todo, de indiferencia y abandono que están experimentando nuestros compatriotas. Acabamos de llegar a Palestina, el último cacerío de Perú. A este lado Perú y acá nada más, cruzando el río Brasil. En donde, por cierto, hay hospitales, carreteras, energía eléctrica a las 24 horas, internet, seguridad. Aquí en Perú no llega ni siquiera el agua. Le vamos a mostrar cómo vive una de las comunidades más alejadas del Perú, donde, por cierto, no llega ni siquiera el estado. Aquí no hay soles. Aquí tengo dos reales, mire. Esta es la zona territorial que divide dos países, dos culturas, dos estados. A menos de cinco minutos de distancia, cruzando únicamente el río Purus, hay dos realidades abismalmente distintas una de la otra. Hace cinco años las autoridades construyeron este pozo de agua aquí en Palestina, que está... ¿Caños no tienen agua? Por ejemplo, acá vemos un caño. No tiene. Ahora acá en el Brasil, mire, lo primero que nos encontramos aquí en la calle es agua para refrescarnos. ¿Ustedes sufriendo de agua y acá hay agua en las calles? Total, mucha agua en las calles, para cualquier ciudadano. Pues en el Perú estamos olvidados. Estamos en el Perú, pero aquí las nuevas generaciones poco a poco van perdiendo su identidad con la patria, empujados por la indiferencia de sus autoridades, que no han sido capaces de gestionar algo tan básico como un buen centro de salud. Aquí la gente se puede morir por una fiebre o una diarrea. ¿Qué pasa si ahora, en este momento, surge una emergencia? Lo único que tenemos que hacer es correr al Brasil. ¿Correr al Brasil? ¿Y han tenido que hacer eso antes, eh? Muchas veces. Estamos en el Perú, en una de las zonas más pobres de la región Ucayali, pero paradójicamente la más cara para vivir. Un kilo de papas puede costar 12 soles, un pollo entero 30 soles y un balón de gas 130 soles. Así es el Perú del Bicentenario, el Perú de la frontera. Esta es la provincia de Purús, una zona donde solo se puede ingresar vía aérea. Esta es la voz de nuestros compatriotas que reclaman atención. Por cierto, aquí los reclamos también se hacen en portugués. Con día, con mi puta, por ahí, con este pueblo, olvidado de nuestras autoridades. ¿Y tú eres peruano o brasileño? Brasileño. ¿Brasileño? Sí. Estamos olvidados de nuestras autoridades. Olvidados, total. Viajamos junto a Alas de Esperanza, un programa de la Fuerza Aérea del Perú comandado por el coronel Américo González, que lleva ayuda a las zonas más necesitadas junto a profesionales del MinSA y ONGs dedicadas a impulsar la educación y la salud. Abordamos este avión cargado de toneladas de ayuda y partimos de Lima rumbo a la localidad de Puerto Esperanza, en la provincia de Purús. Es tal el aislamiento de esta provincia y la desconexión con el resto del Perú, que no cuenta con una vía terrestre ni fluvial. Únicamente se llega a través de vuelos cívicos y charter, que se programan una o dos veces al mes. Por eso, al escuchar el avión, decenas de personas llegan a la pista de aterrizaje buscando algún tipo de ayuda para sus comunidades. Bienvenidos ya que están aquí. Visítanos al caserío Palestina. ¿A dónde tenemos que ir, señor, para ver la realidad de este lugar? Usted va a encontrar en Palestina la joya de todas las autoridades de aquí, que no hacen nada por nuestra frontera. Sobre un deslizador, el equipo de ayuda navegó durante varias horas para llegar hasta esas comunidades que viven desconectadas del estado. En esta zona del territorio peruano no hay señal de internet ni de celular. Tampoco hay agua. Las enfermedades abundan y el único recurso que se tienen son las plantas medicinales. Estamos en la comunidad de bufeo, una de las comunidades acá de este lugar, y lo que hemos encontrado es una niña que ya lleva varios días enferma. Tiene fiebre y tiene dificultad para tragar. Entonces lo primero que hay que controlar es la fiebre. Los padres de esta pequeña nos cuentan que tuvieron que comprar combustible y navegar por más de seis horas para llevarla hasta una posta médica, donde finalmente no la atendieron. Los médicos de Alas de Esperanza llegaron a tiempo para tratar a esta criatura. El diagnóstico, un cuadro de cólera, una enfermedad bacteriana producida generalmente por la ingesta de agua contaminada. Le damos de comer arroz y carne de motelo y algo a las siete y media empezó a diarrea primero. Tres veces con diarrea y ahí empezó el vómito toda la noche. Y no tenemos ni medicamento para darle. Le hemos preparado suero casero y le estamos dando con jeringa ya que ella no traga ni nada. Si no hubiera llegado ese equipo, ¿qué haríamos nosotros? No, si no hay medicina, si lo llevamos, consuma emergencia, aporta esperanza, si nos dice que no hay medicina, ¿qué hacemos nosotros, los pueblos indígenas? Navegamos en medio del río Purús y seis horas después, por fin llegamos a la frontera. En esta embarcación acabamos de llegar a Palestina, el último caserío de Perú, aquí en Ucayali, frontera con Brasil. Aquí yo vivo, aquí es mi casa, ¿puedo pasar? Para cocinar, ¿dónde compras esos productos? Yo compro acá en Brasil, en la provincia de Santa Rosa. ¿En Brasil y no en Perú? Porque Perú es lejos, Puerta Esperanza, ¿no? Tengo que comprar gasolinas, un valor de 200 reales, para ellos surcar arriba, para comprar, entonces no me da, no me alcanza, mejor me voy aquí. Así vivimos, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque vivimos olvidados de nuestras autoridades. Los pobladores prefieren comprar productos del Brasil que del Perú, incluso los comerciantes de Puerto Esperanza, en Purús. Acá usted ve Coca-Cola en lata, brasileras, galletas, jabones. Tenemos sal, azúcar, pollo, cerveza, aceite de graciosa, todos estos pollos del Brasil, nada tenemos de Perú. Sale más económico. Como este lugar solo cuenta con una vía de conexión, hay que pagar 7 soles 50 de flete por cada kilo que se transporta a bordo de avionetas, lo que encarece todos los productos, haciendo que los pobres paguen el triple. Esto acá lo vendemos 3.50, porque hay que pagar flete, y esto pesa, esto de acá 6 soles. También vendemos huevos, los huevos los vendemos a docenas 12 soles. ¿Un sol por huevo? Un sol por huevo. ¿Qué hacemos, hermano? Tenemos que pagar 7.50 un kilo. Bueno, y como les dije hace un momento, Brasil está literalmente cruzando el río Purús. Allá está Perú, acá está Brasil. Estamos a menos de 5 minutos, y estamos yendo con ayuda de una embarcación. Bueno, acabamos de llegar a Brasil, y estamos en tierras brasileñas, y desde que llegamos el contraste se nota, porque vemos que en las calles hay cableado, significa que hay energía eléctrica acá. Y lo primero que tenemos que hacer al llegar aquí a Brasil, desde Perú, es dirigirnos al ejército para pedir permiso, enseñar nuestro DNI, y listo. No hablemos de las cámaras de seguridad plagadas por todo el distrito brasileño, ni tampoco de los innumerables comercios. Ni de sus carreteras, ni de las comisarías con patrulleros para proteger a la gente. Tampoco de la energía eléctrica a las 24 horas del día, y agua potable por todos lados, mientras que al frente, en Perú, parece que los años han retrocedido. Tampoco mencionemos la cobertura de banda ancha, para que todos se puedan comunicar y estudiar usando el internet. Este es el colegio acá en Santa Rosa, en Brasil, y este es el garage del colegio. Y todos los alumnos son trasladados con ese bus escolar. Tiene su biblioteca. Este es el Hospital Santa Rosa, en Brasil, Santa Rosa do Purus, y vamos a ingresar para que usted vea. Ya vimos en qué condiciones está el Centro Médico de Palestina, y ahora vamos a ver cómo es que atienden acá. Acá ustedes se vienen a atender, ¿no? Sí, aquí nos venimos, y muchas vidas fueron salvos ya en este lugar. Los peruanos llegan aquí, nos tenemos personas para atender aquí, mandan para la emergencia, en caso de necesidad. Aquí es nuestra sala de emergencia. Una cosa simple, pero un poco organizada. Nuestros aparelhos, nuestra sala de emergencia. Bueno, en realidad, a comparación de lo que tienen acá, esto es de lujo, ¿no? Total, de lujo, de lujo, sorprendente. Y nosotros estamos por los suelos. ¿Cuántos peruanos más o menos vienen a atenderse a este lugar? Varios. Es difícil de hablar con la edad, porque siempre llegan, siempre vienen. Tienen área de enfermería, área de vacunación, farmacia. Aquí incluso tienen ambulancia y hasta una sala de internamiento para pacientes graves, mientras que en nuestro país, los voluntarios no encontraron medicamento ni para curar una diarrea. Realmente nos hemos dado con una realidad muy cruda, donde no existe asistencia en salud. No hay un puesto de salud, el médico viene o el encargado, el promotor, cada tres meses. Y la población está abandonada, por la cual se emigran al Brasil. Nosotros estamos por los suelos. Esperamos que nuestro gobierno se autorice y reflexione y nos dé la atención de vida, como merecemos ser peruanos. En las fronteras también viven peruanos que claman ser reconocidos como tales. Ya es tiempo, en estos 200 años de independencia, de cambiar esa trillada frase que dice ¿Cómo dueles, Perú? Ya es tiempo de que nosotros también podamos decir Perú, o más grande de un mundo. ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Por ahí, te llamamos los saludos, presidente de la República, Castillo, Terranes. Que nos acuerden de nosotros, señor. La verdad que es muy doloroso ver las diferencias entre un lugar y otro. Llego a dos minutos, estamos hablando de dos estados y estamos hablando de que hay peruanos que no quisieran serlo. Básicamente, por la indiferencia de nuestro estado. Vamos a regresar con el trayecto QR, Reliquias de Lima, en versión digital.